El Espíritu Santo Por las noches escucho que aún pides mi nombre Pero mi alma ya se quedó en otra estación Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Estoy yendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida pasajera Después de las dos se apagan las luces Después de las dos se prende mi ciudad La mitad de la muerte chica me seduce Si me grita al oído que no va a cambiar Acelerando a 200 por la carretera Chico te juro no sé dónde terminaré Tranquilo por la noche sé que nadie me espera Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Estoy yendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida pasajera Estoy esperando que responde y no responde Ya llevo unas cuatro horas debajo del sol Por las noches escucho que aún pides mi nombre Pero mi alma ya se quedó en otra estación Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Estoy yendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida pasajera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Sil그레, tal vez caiga por la acera Tal vez cows puede subir Platinum el vídeo Tal vez parado Tal vez caiga por la acera Tal vez va a la acera Tal vez pasaba Tal vez me encuentre en la maja Tal vez saludo Pئe Tal vez Talaz Tal vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!